Primero que el DNU se llevó adelante a nuestro criterio de una forma incorrecta, inconsulta. Tal vez se podría haber fundamentalmente dialogado mucho más con las instituciones y entidades de la producción, con el Parlamento, con la Cámara de Senadores, con la Cámara de Diputados, con los partidos políticos. ¿A la reunión de gobernadores manifestada? No, no, miren, a nosotros en la reunión de gobernadores nos manifestaron algunas medidas en general. Yo en ese momento fui con un planteo que era la información que teníamos ese día, que iba a haber un aumento del 15% de las retenciones a las economías regionales y algunos productos industrializados. Fui a hacerle ese planteo que entendía que no era correcto. A ver, que no se pueda bloquear una empresa, como en este momento está sucediendo con Sancor, es correcto. Que no se pueda bloquear un puerto, que se ha bloqueado 45 días un puerto de la provincia de Santa Fe, claramente es correcto, porque eso afecta al sistema productivo. Que haya a veces incentivos a la producción es correcto. Que se piense en una reforma laboral. Fueron planteos que nos han hecho las cámaras empresarias, las cámaras industriales, durante toda la campaña. Y es correcto que se piense en un estilo de mochila sueca, como se pretende trabajar, como era el programa que tiene la GOCRA. Es correcto votar un DNU, que son 300 leyes, la derogación de 300 leyes prácticamente, a libro cerrado, por sí o por no, entiendo que no es correcto. Porque te lleva a un extremo, y no te lleva a la posibilidad de construir consensos. Nosotros no enviaríamos, nosotros mandamos muchas leyes a la legislatura y ustedes lo vieran. Pero lo mandamos como leyes autónomas, y lo mandamos para que los legisladores puedan trabajarlo. Y trabajamos para que las mismas tengan un consenso mayoritario. Y si salen con el apoyo de todos los bloques, la ley es mucho más fuerte.